¿Qué es la iniciativa presentada por distintas diputadas y diputados? Quiero comentar a iniciativas presentadas por distintos diputados y diputados que precisamente hoy nos acompañan. Pues como les comento, el dictamen que se presenta es el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de fomento para la lectura y el libro. Son iniciativas que se dictaminan, quiero decirles que son iniciativas de nueve diputadas y diputados que tratamos de conjuntar en este dictamen dado las condiciones que también tenemos por el rezago que se ha tenido al no tener la presencia en la Cámara. Sin embargo, hoy estamos retomando estas nueve iniciativas, estos nueve proyectos de los diputados que están aquí. Algunos están, otros no están, pero agradezco mucho a quienes hoy nos acompañan. También está el proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 7 de la ley de fomento para la lectura y el libro presentada por el diputado Ernesto Vargas Contreras del grupo parlamentario del PES el 10 de septiembre. El proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 26 de la ley de fomento para la lectura y el libro presentada por la diputada Rocío Barrera Badillo del grupo parlamentario de Morena el 29 de octubre. También está el proyecto de fomento para la leyes de fomento para la lectura y el libro presentada por la ley de fomento para la lectura y el libro presentada por una servidora de la Piña Bernal del grupo parlamentario de Morena el 29 de noviembre de 2019. La siguiente, por favor. Está también el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a las leyes de fomento para la lectura y el libro y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presentada por el diputado José Luis Montalgo Luna del grupo parlamentario del PT el 26 de noviembre de 2019. El siguiente es el proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la ley de fomento para la lectura y el libro presentada por el diputado Héctor Joel Villegas González del grupo parlamentario de encuentro social el 11 de diciembre de 2019. Y con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la ley de fomento para la lectura y el libro presentada por la diputada Claudia Pérez Rodríguez, también del grupo parlamentario de Morena, del 12 de diciembre de 2019. Está el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la ley de fomento para la lectura y el libro presentada por la diputada Esmeralda de Los Ángeles Moreno, Medina, del grupo parlamentario de encuentro social el 20 de febrero de 2020. Y con proyecto de decreto también por el que se reforma el artículo 26 de la ley de fomento para la lectura y el libro presentada por el diputado José Salvador Rosa Quintanilla del grupo parlamentario del PAN de febrero de 2020. Y finalmente el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la ley de fomento para la lectura y el libro presentada por la diputada Ana Patricia Sosa Ruiz, del grupo parlamentario de encuentro social el 27 de mayo de 2020. En cuanto a los trabajos previos que se llevaron a cabo también a distancia, se destaca que el 18 de febrero de 2020 la Secretaría Técnica de esta comisión sostuvo una reunión con asesores de los integrantes de la comisión en donde se presentó la primera propuesta de modificación a partir de las iniciativas hasta el momento que se tornaron para este dictamen. Entonces hay un trabajo previo, la diputada Abril Alcalá, el diputado Azael Santiago Chepi, el diputado Irán Santiago Manuel y el diputado Fernando Manzanilla Prieto fueron quienes enviaron comentarios sobre ese primer proyecto de modificaciones. Nada más, permítanme tantito para hacer la cámara. Entre marzo y abril, el 10 de abril se habilitó en la página electrónica de la Cámara de Diputados un micrositio también para recibir propuestas y comentarios sobre las iniciativas presentadas y turnadas a la Comisión de Educación con respecto, obviamente, a este tema de modificaciones de la ley de fomento a la lectura, el libro y la lectura. Además también de las modificaciones propuestas en las iniciativas que se dictaminan, se consideran realizar, se consideran realizar otras más que complementan y fortalecen lo que nosotros acá íbamos a expresar en el dictamen. Las reformas y adiciones son las siguientes. Permítanme tantito, nada más voy a acomodarla. Permítanme tantito, nada más voy a acomodarla. Que en este sentido, en cuanto a las reformas y adiciones que contiene el dictamen, que les comento, en el artículo 2 se reforman las definiciones de cadena de libro, libro y sistema educativo nacional. Y se adicionan las definiciones también de biblioteca pública, porque, aunque ustedes no lo crean, existe la palabra, pero no tenía ningún tipo de definición, librería y feria de libro. Para quedar de la siguiente manera, cadena de libro, la primera, Gerardo, conjunto de personas físicas o morales, que inciden en la creación, producción, distribución y venta de libro, así como aquellas que participan como promotoras y mediadoras de su lectura. Libro, hay una, antes quiero comentarles que hay una en esta definición que se presenta, que se presentó a través del micrositio, es justamente que se retoman algunos de estos conceptos. El libro, toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo, recreativo, impresa o digital, que es lo que no estaba, en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente. Sistema educativo nacional, conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias. Esta modificación responde a una armonización o con la definición del sistema educativo nacional que contiene, ustedes saben, la Ley General de Educación. Biblioteca pública, todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior o 500 títulos catalogados y clasificados y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables. Tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros impresos y digitales y otros servicios culturales complementarios como orientación e información que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber. Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y en general cualquier otro medio que contenga información afín. Se propone adicionar esta definición puesto que la biblioteca pues es un concepto que se emplea en diversas ocasiones en la ley y no se encuentra ninguna definición de la misma. La definición pues que se propone es la que actualmente contiene la ley general de bibliotecas y también es recogida de una de las propuestas planteadas en el parlamento abierto del que se mencioné, mencioné y que todos ustedes también saben. Libería. Establecimiento comercial de libre acceso al público considerado como un espacio para la difusión de la cultura en donde al menos el 85% de su actividad principal es la venta de libros impresos o digitales, la cual se podrá complementar con la venta de otros bienes de la industria cultural, sonoros o audiovisuales, así con la venta de materiales de apoyo para la escritura o la lectura. Y finalmente tenemos la feria de libros que todos hemos asistido, no a una sino a varias ferias de libros, pero que tampoco estaba contemplado este concepto. Evento cultural, presencial o virtual, cuyo propósito es promover la lectura y el libro, en el cual además de la exhibición y venta de publicaciones, se desarrollan diversas actividades artísticas y culturales. Les quiero comentar que estos dos últimos conceptos de la librería y feria de libro se proponen incluirlos, puesto que los mismos se emplean más adelante en diversas, o en diversos más bien preceptos de la ley de la feria de libro, porque recordamos que también es una propuesta que hizo la diputada Sosa Ruiz. En el artículo cuarto se reforman, ya vamos a entrar propiamente al asunto de los artículos, y en el artículo cuarto se reforman las fracciones 1, 3 y 8. Todas tienen que ver con el asunto de la democratización del acceso al libro y a la lectura. La primera de ellas es democratizar el acceso al libro y a la lectura como factores principales en la transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura, impulsando o impulsando con perspectiva de género políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas a su fomento y promoción. En el tercero, fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, plataformas digitales, bibliotecas, ferias de libro y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro. Y en el ocho, estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la cadena del libro, incluidos los promotores y mediadores de lectura. Obviamente, lo que está en letras más oscuras y negritas son los textos, las palabras, las modificaciones que se están incluyendo en este artículo. En el artículo 6, se modifica la fracción 1 y el párrafo 2. Les quiero comentar que en el artículo 6, establece las bases del programa de fomento para el libro y la lectura, el cual, a propuesta de esta comisión, debe de ser elaborado y expedido tanto por la Secretaría de Educación Pública como por la Secretaría de Cultura. Y se reforma su párrafo segundo para disponer que el programa reconocerá al libro como un instrumento eficaz e indispensable para propiciar el incremento y transmisión de la cultura, considerará a la lectura como una actividad básica para que las personas adquieran, actualicen, complementen y amplíen los conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes necesarios que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la que forman parte. Incluirá acciones tendientes a incrementar la oferta y producción de libros en lenguas indígenas, así como en formatos accesibles para personas con discapacidad e incorporará la perspectiva de género en sus proyectos y acciones. Son sustancialmente las modificaciones que se estarían realizando en esta parte. Es importante también comentarles que aquí se están atendiendo las propuestas de los diputados Ernesto Vardas, José Luis Montalvo, Joel Villegas y Esmeralda de Los Ángeles Moreno. En el artículo 7 se reforma, también lo pueden ustedes ver ahorita en la pantalla, dice las autoridades responsables emplearán tiempos oficiales y públicos que corresponden al Estado en medios de comunicación para fomentar el libro y la lectura y promoverán para estos fines la colaboración de medios de comunicación privados. Es lo que se está modificando a razón de lo propuesto por el diputado Ernesto Vargas. En el artículo 10 se reforman las fracciones 1 y 2 y se adiciona la fracción 9. En el artículo también es 10 de este comento que contiene las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública. Se modifica la fracción 1 y 2 para que su contenido también quede armonizado con la Ley General de Educación. Asimismo, se adiciona la fracción 9 para que la Secretaría de Educación Pública diseñe e implemente dentro del Sistema Educativo Nacional acciones para garantizar una mayor oferta de libros, de géneros y temas variados en lenguas indígenas para su lectura y consulta en los pueblos y comunidades indígenas en los que se imparta educación plurilingüe e intercultural, así como en formatos accesibles para personas con discapacidad. Entonces, las fracciones, fundamentalmente la 1, la 2 y la 9 están. Aquí se las voy a leer de todos modos cómo quedan de manera plena. 1. Promover y desarrollar dentro del Sistema Educativo Nacional, en coordinación con las autoridades educativas locales, actividades y programas para fomentar la lectura, el acceso y uso de los libros, tendientes a fomentar la literacidad y a formar lectores, cujo y cujo comprensión lectora corresponda al nivel educativo que cursa. 2. Elaborar, editar, mantener actualizados y garantizar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como los correspondientes a los acervos para bibliotecas escolares y de aula y otros materiales educativos indispensables para la formación de lectores en las escuelas de educación básica y normal. Para estos efectos se considerarán las lenguas indígenas y las personas con discapacidad. Todo lo anterior se realizará en coordinación con las autoridades educativas locales y mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos a través de plataformas digitales de libre acceso. Y la 9. Diseñar e implementar dentro del Sistema Educativo Nacional acciones para garantizar una mayor oferta de libros de géneros pendientes... Aquí nada más voy a quitar... No, 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 no. Pues creo que es hasta aquí. Sí, es hasta aquí, ¿te entiendes? Yo creo que a garantizar más bien. Bien, perdón compañeros. Tendientes obviamente a fortalecer la lectura de libros. Es que se nos han movido aquí varias cositas, pero bueno. En el artículo 11, relativo a las atribuciones de la Secretaría de Cultura, se reforma la fracción quinta para que esta instancia coadyuve o coadyuvar con otras instancias a nivel federal, de las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como miembros de la iniciativa primada en acciones que garanticen el acceso de la población abierta a los libros, a través de diferentes medios gratuitos o pagados, como bibliotecas, salas de lectura, librerías, plataformas digitales o ferias de libro, y se adicionan las fracciones 7 y 8 para que esta dependencia diseñe e implemente acciones para garantizar una mayor oferta de libros de géneros y temas variados en lenguas indígenas para su lectura y consulta en las comunidades indígenas, así como en formatos accesibles para personas con discapacidad y para que fomente la participación de autores, editores y distribuidores en ferias de libro, nacionales e internacionales. Se atiende esta propuesta en razón de lo que envió el diputado José Luis Montalvo. Están aquí cada una el artículo 12, pasamos al artículo 12, en él se modifica a propuesta de esta dictaminadora para que el Consejo Nacional de Fomento para el libro y la lectura sea un órgano consultivo tanto de la Secretaría de Cultura como de la propia Secretaría de Educación Pública. Se crea, dice ahí, se crea el Consejo Nacional de Fomento para el libro y la lectura como un órgano consultivo de las Secretarías de Cultura y de Educación Pública y como espacio de concertación y asesoría entre las instancias públicas, sociales, privadas, vinculadas al libro y a la lectura. El siguiente, por favor. El artículo 14, se reforman todas sus fracciones y se adicionan las fracciones 16, 17 y 18. El artículo 14, es la constitución del Consejo y realmente lo que se hizo en él fue adecuarlo únicamente al asunto de usar un lenguaje más incluyente a propuesta de la diputada Wendy Briseño, porque se hablaba únicamente como director en toda y cada uno de las diferentes instancias. Entonces, espero que lo acasen a ver, está un poco pequeña la letra, pero viene como estaría conformado este consejo consultivo. El artículo 15, que nos habla de las atribuciones de este consejo, se propone adicionar una fracción 14 bis para que este consejo celebre convenios en colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica para que en el ámbito de sus perspectivas competencias de conformidad con la normativa aplicable y a partir del intercambio de información, se prohibicien condiciones justas y equitativas en el mercado editorial, previniendo, investigando aquellas prácticas comerciales que afecten su funcionamiento. Y también la fracción 14, en donde se señala proponer incentivos para la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación de libros en formatos accesibles para personas con discapacidad, así como en lenguas indígenas del país y apoyar la traducción a ellas de textos de literatura nacional y universal. Pasamos. Les comento que lo que aquí se señala es a propuesta de la diputada Rocío Barrera Badillo y también se está atendiendo la propuesta del diputado Irán Santiago Manuel. Estaríamos en el artículo 26. El artículo 26 se modifica para fortalecer la figura del precio único al destacar que los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta y al público mencionado en el artículo 22 de la presente ley, cuando se trate de libros antiguos, usados, descatalogados, agotados, artesanales y de aquellos editados o importados con más de 24 meses de anterioridad. También se podrán considerar descuentos dentro de las ferias de libro, siempre que así lo determinen sus entidades organizadoras, cuando éstas pertenezcan a los sectores de la edición y comercialización del libro. Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente ley, cuando se trate de libros antiguos, usados, descatalogados, agotados, artesanales y de aquellos editados o importados con más de 24 meses de anterioridad. También se podrá considerar descuentos dentro de las ferias de libro, siempre que así lo determinen sus entidades organizadoras, cuando éstas pertenezcan a los sectores de la edición y comercialización del libro. Y finalmente está el artículo 27. Se le adiciona un párrafo tercero para que la Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor en el ámbito de sus respectivas competencias prevendrán, investigarán y salvacionarán aquellas prácticas y restricciones que afecten el funcionamiento eficiente del mercado libre y protegerán los derechos y cultura del consumidor de este mercado conforme a las disposiciones de la presente ley. Esto es una propuesta que se recoge también de lo presentado por la diputada Rocío Barbera. Son los artículos que se reforman o se adicionan y pues el objetivo fundamental, compañeras y compañeros legisladores, es que se reconozca o reconocer más bien como uno de los objetivos de la ley, la de democratizar el acceso al libro y a la lectura. Un otro objetivo, reconocer el valor y función del libro y de la lectura como instrumentos eficaces e indispensables para propiciar el incremento y la transmisión de la lectura y del conocimiento, el fomento de la identidad nacional y la formación integral de las personas. El siguiente es impulsar la lectura en lo general, pero también de manera particular entre los pueblos y comunidades indígenas. Buscar una mayor eficacia y articulación entre políticas educativas y culturales. y finalmente elevar la capacidad de comprensión, asimilación y aprovechamiento de lo que se lee que es justamente la literacidad que incluimos en el artículo tercero constitucional y fomentar, fortalecer y proteger el mercado del libro, la lectura y la actividad editorial en general. Establecer una definición de librería en la que se le reconozca como espacio para la difusión de la cultura, fomentar y apoyar el desarrollo de ferias de libro como espacios culturales para su difusión y promoción de la lectura, fomentar y apoyar el desarrollo de plataformas digitales para a través de ellas promover la lectura y la difusión del libro, considerar el libro digital. Y ahora sí, impulsar la oferta y producción de libros en sistemas o formatos accesibles para personas con discapacidad, como audiolibros, promover la elaboración de medios de comunicación privados para fomentar el libro y la lectura. Redefinir las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública en esta materia para armonizarlas con las disposiciones de la nueva Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. Incluir la perspectiva de género en las políticas programadas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura. Son fundamentalmente, compañeras, los objetivos que se persiguen con estas propuestas de modificación y adiciones a los distintos artículos, esperando que hayan sido recuperadas plenamente las propuestas que nos hicieron llegar. Sabemos que hay muchísimas más, pero creo que estas nueve propuestas que nos hicieron llegar distintos diputados, pues nos parecen que pueden recuperarse y se pudieron conjuntar en este dictamen. Estaríamos pasando ahora, si ustedes me lo permiten, a la participación de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, no sin antes decirles también que obviamente esto pues está y se les va a enviar, más bien ya lo tienen ustedes en sus correos, pero está también todavía para que si quieren hacer algún comentario, pues se pueda fortalecer aún más con sus propuestas. Entonces, pues está abierta la participación. Veo la mano de la diputada, no está su nombre, pero creo que es la diputada Marcela, Marcela. Después está el diputado Montal. Y a mí me gustaría, si quieren tomar la palabra también, los diputados que me hicieron el favor de estar como invitados, pues por supuesto les damos el uso de la palabra. Está la diputada entonces Marcela, después está el diputado Montalvo hasta el momento. Ah, está el diputado Santiago, nada más permítame, diputada. Está el diputado Azaela, diputada Rocío Varela. Bien, adelante diputada Marcela, nada más les pido que tomemos en consideración el tiempo máximo. Gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Presidenta Adela Piña, un gusto volvernos a ver, volverla a saludar. Y pues básicamente hacer un reconocimiento. Ay, si pueden apagar su micrófono porque no oímos. Hacer un reconocimiento al trabajo de la Comisión, a su secretario técnico, a Carlitos. Mi abogado de Estado de Trabajo. Estuve en sitios de parlamento, escuchando a las distintas, y creo que, pertinente, México desgraciadamente, como sabemos todas y todos, es de los países que menos libros leen por persona al año, no dejamos ni a un libro por persona al año, según el Inegi, y que la habilidad lectora, una persona que tiene el hábito lector, desarrolla mucho más su lenguaje, su capacidad de análisis, de síntesis, de redacción, de imaginación. Se hace tal cual una persona más, tiene más capacidad de retención, con más capacidad de expresarse verbal y escrito. En fin, creo que es una iniciativa muy pertinente en el país, más ahora con este tema del COVID, en donde desgraciadamente la calidad de la educación va a bajar en México, porque no es lo mismo que los niños estén asistiendo a la, que estén en contacto con los maestros, ahora que la educación va a ser, pues, distinta, ¿verdad?, de medios de televisión, donde a veces los horarios son muy tarde, en fin, creo que es una iniciativa pertinente, felicitar a Adela, desde luego, por el trabajo. Creo que las tres cosas que incluye como muy importantes son la inclusión a personas con discapacidad, todo esto de promover los libros que puedan funcionar a las personas que tienen capacidad. El segundo es toda la parte de inclusión a las personas que hablan alguna lengua indígena, y la tercera es el rechazo a cualquier tipo de monopolio que pueda encarecer los libros y la literatura para las y los ciudadanos de nuestro país. Un reconocimiento a Carlos, una vez más, un reconocimiento a Adela y a todas las y los proponentes de esta iniciativa. Y, bueno, voy a hacer la última lectura. Ahora, felicito a la comisión por que hayamos trabajado así. Muchas gracias. Gracias, diputada Marcela. Estaría enseguida el diputado Montalvo. Hola, ¿qué tal? Diputada Adela. Un saludo a las diputadas, a los diputados, a los compañeros diputados que nos acompañan, por motivo de las iniciativas que se han puesto al considerando de los diputados y las diputadas. Y me sumo a las felicitaciones y las expresiones que hace la compañera Marcela. Creo que la Comisión de Educación se ha esmerado, ha hecho un trabajo excelente en este periodo derivado de la pandemia. Si hay alguna comisión, no sé las demás, pero si hay una comisión que tuvo un trabajo continuo, permanente, durante esta pandemia, fue la Comisión de Educación. Yo felicito a la presidenta, felicito al equipo técnico de la comisión y felicito a las y a los diputados que hemos hecho el esfuerzo de estar en casi todas las elecciones. Ahí luego nos platicas, Adela, a ver cómo estuvo el récord de participaciones. Ahí sería interesante saber cuántos estuvimos, cuántos dejamos de estar, porque también eso ayuda luego para el análisis. Por relación a la propuesta que se ha puesto aquí, que se ha presentado, nosotros decimos que esta es una manera de preservar la cultura por parte de los pueblos indígenas. Miren, generalmente la forma de rescatar las tradiciones, la cuestión cultural siempre ha sido a través de la oralidad, lo que decían los viejos, lo que decían los ancianos, lo que decían los que más saben. Hoy, generar la posibilidad, y si quieres verlo así, la obligación de que se elaboren libros en lengua indígena, tiene como propósito particular la preservación de la cultura esta que se va perdiendo a través de la oralidad. Y una vez que hay o deja de haber, quienes lo contaban, nos lo platicaban, se pierde, se va deformando, transformando. Bueno, felicitamos a la comisión por considerar lo que han tenido para con esta iniciativa, y bueno, estaremos pendientes cuando la tengamos que votar, esta y las demás, las restantes, porque seguramente todas y cada una son complementarias en el interés del fomento a la lectura y de hacer de este país, país de lectores. Muchas gracias, saludo con mucho ánimo a mis compañeros integrantes de esta comisión. Gracias. Sí, muchas gracias, diputado Montalgo. Enseguida está el diputado Azael, y después la diputada Rocío Barrera. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que me alcancen a escuchar, los saludo con mucho aprecio desde el estado de Oaxaca, me da muchísimo gusto saludarlos, maestra Adela, saludar a todos los compañeros del equipo, a los asesores que están muy atentos. Coincido con el diputado Montalgo, la Comisión de Educación, sin duda es de las comisiones que han hecho una gran labor en esta 64 legislatura, porque por nuestros, por nuestras manos, por nuestras lecturas, por nuestros pensamientos, pasa fundamentalmente el sustento, lo que le va a dar el impulso, el crecimiento, el desarrollo, superar la marginación y los rezagos que tenemos en todo el país. Por eso es fundamental, y sobre todo el gran esfuerzo que hicimos en torno a la reforma educativa y sus leyes secundarias. Y hace falta mucho por hacer. Y estamos ante grandes retos y una enorme oportunidad de seguir fortaleciendo el sistema educativo nacional. celebro estas aportaciones que se han hecho en torno al fomento a la lectura, el fomento al libro, y decirles que todas las iniciativas presentadas son muy buenas, son excelentes las iniciativas, recuperan en mucho las características, las necesidades que se tienden en materia educativa. Y también decir que nuestro país tan diverso, tan plural, con grandes diferencias, va a requerir siempre seguir fortaleciendo, porque el tema educativo es un asunto tan complejo y que no tiene límite. Seguiremos construyendo, yo felicito a los que venimos aportando en esto. En esta situación yo quisiera hacerles un planteamiento, yo quiero hacerles partícipe, de que venimos trabajando con nuestro equipo, también una iniciativa a la ley del fomento del libro, que fue turnada por la mesa directiva de la Comisión de Cultura. En este caso, decirles que esta Comisión de Educación ha estado participando en los asuntos eminentemente educativos. El tema de la Comisión ha sido eminentemente educativa, hemos tenido tanto trabajo y hemos abordado todos los temas de carácter eminentemente educativo. Y en el caso del fomento a la lectura, yo quisiera pedirles que nuestra iniciativa plantea armonizar los conceptos de la reforma educativa, de sus leyes secundarias, a las otras leyes que tienen que ver con la materia, y plantearnos de manera muy precisa incluir conceptos como e-book, conceptos como plataformas digitales, que nos permitan contrarrestar este gran rezago que tenemos. Así como hemos planteado de que es urgente, urgente, yo los invito para que nos apoyemos en solicitar este programa que está en marcha, pero que es hoy prioritario, el programa de internet para todos, porque necesitamos seguir dándole cobertura a toda la comunidad de nuestro país, en todos los rincones. Yo quiero plantearles que podamos pronunciarnos la Comisión de Educación, en que pudiéramos ser nosotros quienes podamos dictaminar la iniciativa que he propuesto esto, porque se tornó a la Comisión de Cultura, y yo con todo respeto considero que en este momento la Comisión de Educación es quien ha estado haciendo todos sus esfuerzos en materia educativa, y que pudiéramos ser nosotros quienes pudiéramos dictaminar esta iniciativa que he presentado. Entonces, primero, me sumo a los esfuerzos hechos de estas iniciativas presentadas en este momento por nuestros compañeros legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias. Me sumo a ello, los felicito, los respeto, y pedirles que pudieran apoyarnos en que la iniciativa propuesta por su servidor podamos solicitarle a la mesa directiva, pueda turnarla a esta Comisión de Educación, y podamos seguir fortaleciendo nuestro trabajo, que podamos hacer la iniciativa como propia de toda la Comisión, y no solamente una iniciativa en lo particular. No se trata más de incluir conceptos, conceptos que van de la mano y tan necesarios en estos momentos como plataformas digitales, y el concepto e-book, entre otros, que nos permitan ir avanzando, superando los rezagos que tenemos en tiempos de pandemia, y que obviamente nos llevan a nuevos retos. Felicidades a todos, un saludo desde el estado de Oaxaca, muchas gracias Maestra Adela, y muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, diputado Azael. Yo les quiero comentar, compañeros, y en especial también al diputado Azael, que como en Comisión de Educación sí se hizo el esfuerzo porque su iniciativa llegara a la comisión, pero por alguna razón la mesa directiva no lo consideró, no consideró la propuesta, vamos a volverlo a hacer. Les comento que en educación hay nueve iniciativas en esta ley de fomento a la lectura, que son las que estamos hoy presentando el dictamen. Hay cuatro que están en cultura, y una de ellas es precisamente la del diputado Azael, y hay cinco que son unidas, tanto de la Comisión de Educación como de Cultura. Las tenemos que trabajar de manera conjunta. Pero bueno, yo no dejo en saco roto lo que dijo el diputado Azael, y por supuesto que sí me sumo a volver a hacer la petición a la mesa directiva de atraer su iniciativa a educación. No entendemos por qué está allá, porque todas las de fomento a la lectura prácticamente están en educación. Le daría el uso de la palabra ahora a la diputada Rocio Barrera. Adelante, diputada. Gracias, diputada Adela. Gracias por la invitación y agradecer el esfuerzo que hicieron en la comisión de hacer este dictamen y en especial al enlace técnico que tuvo la paciencia y el tiempo de estar trabajando con nuestros asesores para que pudieran modificar nuestras propuestas o quedaran mejor planteadas de lo que nosotros lo habíamos hecho en nuestras iniciativas que presentamos de hoy. Y creo que esta iniciativa nos ayuda mucho. Sabemos que el hábito de la lectura en nuestro país no avanza al ritmo que todos quisiéramos y que para un sector esto representa un lujo el comprar un libro entre 150 y 500 pesos. Y creo que es momento de que podamos legislar el beneficio de la economía familiar que en estos momentos de pandemia pues nos está generando algunos conflictos en algunos sectores y por ello agradezco muchísimo el que se hayan dado el tiempo de poder rescatar todos estos temas. Ustedes saben que tanto UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hicieron un estudio en el que México aparece en el número 107 de 108 en el tema de lectura en el caso de los mexicanos que solamente empleamos 5.5 horas a diferencia de otros países como Alemania que tienen 12 horas en un tema de lectura. Entonces es un tema para nosotros fundamental y para mí en lo personal porque es un reto para darle una propuesta a nuestro país. Debemos transformar a este México y tenemos que generar más lectores. Pero si nosotros no revisamos, si no hacemos cambios en nuestro andamiaje jurídico será muy complicado. Y espero que este dictamen se pueda aprobar lo más pronto posible. Sabemos que las condiciones por la pandemia no nos los permiten aprobar de manera virtual, que tenemos que estar de manera presencial, pero espero que cambien los mecanismos y que sea de los dictámenes que se puedan aprobar en el mes de septiembre. Y para finalizar, yo quiero felicitar a cada uno de los diputados integrantes de esta comisión, de los diferentes grupos parlamentarios, porque han hecho un trabajo extraordinario, haciendo una revisión de las comisiones que tienen un gran desempeño. Ha sido cuatro de las comisiones de la Cámara de Diputados de 46, que es la Comisión de Hacienda, la de Juntos Constitucionales, la de Educación, y la que me honro en presidir, que es Gobernación, que han sido las comisiones que han tenido un trabajo extraordinario. Por eso yo los felicito por el compromiso y que han sabido representar a aquellas personas que votaron por ustedes en el 2018 y que esta legislatura, sin duda, será una legislatura en el que se ha tomado de la mano el tema de la educación. Muchísimas gracias, Adela, y muchas felicidades por el trabajo que has hecho con los integrantes de tu comisión. Es Juan. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Pues la idea es justamente que este país tenga el mayor número de electores posibles. Ese es un objetivo sustancial. Y bueno, pidió la palabra la diputada Olga Sosa, adelante diputada, y enseguida está la diputada Carmen Palma. Muchas gracias, presidenta. Gracias a todas, gracias a todos los presentes en esta reunión de la Comisión de Educación. Me da mucho gusto participar en este dictamen que integra propuestas de diversos promoventes de distintos grupos parlamentarios, tan solo del PES, somos cuatro, y estamos en la plenaria, estamos juntos. La coincidente preocupación por impulsar la lectura. Debemos seguir fortaleciendo a la industria porque permite construir una sociedad tolerante y proclive al entendimiento. Dentro de este dictamen se incluye la iniciativa que propongo, que tiene por fin considerar a las ferias del libro como parte de los espacios educativos y culturales, puesto que son espacios que deben fortalecerse a través de la difusión y promoción del libro y de la lectura. Agradezco, obviamente, el trabajo del área técnica de la Comisión, la gran exposición que nos hicieron al inicio, y de la presidenta de la Piña, por considerar viable la incorporación de estas ferias del libro en el artículo 4º de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Con esta incorporación se plasma en la ley una práctica de la cual México es un firme exponente a nivel mundial. Hay que resaltar que en nuestro país se llevan a cabo por lo menos 159 ferias del libro, siendo algunas de las más famosas a nivel internacional. Ejemplo de ello tenemos en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca, y todas ellas tienen escenarios para la exhibición, lanzamiento y comercialización de autores para todos los gustos. Para el medio educativo y cultural, las ferias del libro permiten unir a los grandes lectores con los más jóvenes, permite entrelazar a escritores, editores, especialistas y público en general. En México tenemos muy buenos escritores y excelentes casas editoriales que están pasando por momentos muy complicados y por eso es que hemos decidido fortalecer a la industria a través de la democratización del libro y de la lectura. Agradezco mucho esta labor de la Comisión de Educación, no cabe duda que quien le apuesta a la lectura, al fomento y a toda esta creación de ferias y fomento del libro, en todos sus formatos, le apuesta al futuro mejor. Gracias, Presidenta Adela, gracias compañeras y compañeros. Es cuanto. Gracias, Presidenta Adela Sosa. Y enseguida está la Diputada Carmen Palma. Buenas tardes, Presidenta. Gracias por la oportunidad de poder opinar al respecto. Estoy en un lugar de bastante ruido, que es el Aeropuerto Internacional de Cancún. Estoy a punto de volar. Pero le hice llegar un documento al licenciado Carlos Sarsar. Lo abundante de este trabajo, lo cual les felicito, nos permitió hacer un ejercicio con mi personal. Nos dividimos cada quien 34 hojas, porque son en total 134, y pudimos hacer un comentario que, si lo tiene a bien, pues lo pongo también ahí en su chat, Presidenta. Felicitarla por este trabajo tan importante, por este tema. Comento la lectura que ha sido el talón de Aquiles en la educación, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Felicito también a todas las y los compañeros que participaron en este trabajo, que participamos, y de alguna manera, cuenten conmigo si hay que hacer algunas otras adecuaciones, hay que hacer algunas modificaciones. Me mantuve atenta de este trabajo, así lo comenté con el licenciado Carlos Sarsar, al cual felicito. Le platicaba yo ayer, es un trabajo bastante culturo y bastante investigado. Es cuanto, maestra. Gracias. Gracias, diputada Carmen Pánama. Está enseguida el diputado Ernesto Vargas, por favor. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la Presidenta de la Comisión de Educación, Maestra Adela Piña. Gracias por su nueva invitación, para poder acompañarlos en esta reunión virtual. Felicidades a todas las compañeras y compañeros por el trabajo que están realizando. En esta comisión, creo que tienen un reto realmente muy interesante y muy importante para todo el país. Mucho éxito en los trabajos legislativos. Hoy tengo la oportunidad de que se considera una iniciativa dentro del dictamen para reformar algunas posiciones de la ley de fomento para la lectura. Me da mucho gusto, de verdad, todas las iniciativas que se han presentado, lo que acabo de escuchar. Yo les quiero decir por qué presenté esta iniciativa, cuál es el espíritu de mi iniciativa. Es decir, ¿qué me motivó? ¿Fue una ocurrencia? ¿Fue legislar por legislar? Creo que es muy... Pienso que es importante que ustedes conozcan qué es lo que tienen en sus manos, de dónde nace esta iniciativa. Yo vengo de una familia disfuncional. Eso me llevó a tener que trabajar desde muy pequeño. Mi hermano, el mayor, y yo nos quedamos en la calle cuando éramos muy jóvenes. Tuvimos que ponernos a trabajar. Y aunque me dediqué a las artes, al teatro en específico, desde niño yo soñé con hacer una carrera, una licenciatura, pero o trabajaba o estudiaba. Entonces, terminé mi preparatoria y tuve que trabajar. Pero llegó a mi vida el teatro. El teatro me formó el hábito y la pasión por la lectura. Porque ahí uno no tiene opción. Uno debe memorizar textos de más de 100 páginas, 200. Y para memorizar hay que estudiar, hay que leer. Pero no solo eso. He tenido la oportunidad de interpretar personajes de grandes escritores como Marius, el joven revolucionario de Los Miserables. Un texto fantástico del gran Víctor Hugo. Enorme, enorme. Que nos habla de política, por cierto, del bien, del mal, de la ética, de las desigualdades, de la justicia. Pero también de lo poderoso y transformador que puede ser el amor. Llegó a mis manos después El Hombre de la Mancha, una obra que nos habla de hacia dónde vamos. Una obra que nos habla de que somos testigos de una sociedad convulsionada, de cómo la violencia, la corrupción y la tristeza es parte de nuestro diario vivir. Y estamos tan acostumbrados que cuando una voz, como la del Quijote, se levanta para intentar un cambio, pues es juzgado y señalado como si fuese un loco. Pero luego surge una pregunta, al menos a mí me surgió cuando leí el texto. ¿Qué pasaría si ese tipo de locura es la respuesta, es la solución a lo antes mencionado? Bueno, después interpreté a Mario en el cartero, Pablo Neruda era interpretado por el tremendo actor y enorme Ignacio López Tarso. En fin, la lectura cambió mi vida, me ayudó a razonar, a ser analítico, a ser creativo, me ayudó a soñar. Por cierto, mi sueño de obtener un título universitario se va a cumplir. Estoy a menos de un año de ser licenciado en Derecho. Tengo cuatro hijos también en la noche. Mis hijos desde que son muy pequeños les leo, les he formado el hábito de la lectura. Yo les regalo libros desde que son muy pequeños. Ahora ellos están aprendiendo a leer. Cuando yo les regalo los libros, los envuelvo de una manera muy especial. Se los doy como si fueran un tesoro y ellos esto lo valoran. Los cuidan mucho. Me da mucho gusto porque además en sus cuartos los tienen en lugares muy especiales para ellos. Entonces, sé que como papá estoy formando lectores. Esa es parte de mi responsabilidad como parte de una familia. En fin, es muy importante la lectura porque leer implica que podamos convertirnos en personas cada vez más tolerantes, más respetuosas de las diferencias que tengamos. Nos ayuda a aprender, a observar a la sociedad desde un punto de vista, pienso que más objetivo. Nos quita prejuicios, nos aleja de ideas equivocadas. A los jóvenes, a las niñas, a los niños, nos aleja de conductas en las que no queremos que estén. Entonces, realmente gratificante, realmente gratificante todas estas iniciativas. Qué bueno que se está haciendo algo desde la Cámara de Diputados. Felicidades nuevamente a todas y a todos porque tenemos bibliotecas, pero algunas están vacías, hay libros, algunos ya muy baratos, pero pues casi nadie los compra. Tenemos que cambiar esa situación. En fin, mi reconocimiento, agradecimiento a los integrantes secretarios, secretarias de esta comisión, su equipo técnico maestra, también felicidades, muchas felicidades y muchísimas gracias. Y ya finalmente cierro con esto para no quitarles más tiempo. Les quiero decir que a nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social, pues yo anhelo, aspiro a un México en donde la lectura sea una actividad cotidiana. Un México en el que no solo las bibliotecas estén llenas de lectores, sino que también en los parques, en los cafés, en las calles, en el transporte público, que en todos los rincones de nuestro país observemos, podamos encontrarnos personas con un libro en la mano. A eso aspiro y qué bueno que se está trabajando desde esta comisión. Muchas felicidades a todas y a todos y nuevamente felicidades a esta comisión. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Ernesto Vargas. Yo me voy a atrever, no es comercial, compañeros, pero me voy a atrever a decirlo, porque conocemos al diputado Ernesto Vargas, creo que yo en lo personal desde hace mucho tiempo, él a mí no, pero yo sí a usted, porque justamente lo fui a ver en la obra de Los Miserables y canta usted muy bien. Y creo que además, efectivamente lo acaba de decir, con la sensibilidad que tiene un actor, la importancia de la lectura, simplemente para ser mejores seres humanos. Creo que ese es el objetivo último de los últimos de la lectura, transformar nuestra forma de pensar y siempre ser mejores seres humanos. Así es que pues, muchísimas gracias y le doy, y no deje de hacer teatro, porque canta usted muy bien. Y le doy la palabra al diputado Joel. Creo que con él concluimos. Por aquí está el diputado Joel. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Muchas gracias por la invitación, por la invitación a su comisión y pues por hacernos parte de esta ley, en lo poquito que pudimos ahí, pues añadirle con unas modificaciones sería una de las fracciones con el tema de la ley de braille. Esta realmente era para promover la creación, edición, producción, difusión y venta de libros en sistema braille, audiolibros u otras formas accesibles para personas con discapacidad visual. Realmente, de un censo que hubo hace aproximadamente seis años, se contaban con alrededor de cuatro millones de personas aproximadamente en nuestro país con discapacidad visual. Y bueno, sabemos que con estas modificaciones que ustedes están haciendo y que nosotros estamos tratando de ponerle un granito de arena, pues podemos llevar a mejor término la educación y la lectura de aquí en nuestro país. Miles de personas se verán beneficiadas y se logrará reducir la brecha educativa, por lo que valoro el apoyo de todos ustedes, diputadas y diputados de la comisión, presidenta y pues de todos los compañeros que están aquí presentes. Muchas gracias por todos y aquí estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes, diputado Joel. Y bueno, concluyeron las participaciones en este sentido. Pues no, sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes, los invitados, en especial poderse haber tomado este tiempo, diputada Rocío, Olga, el diputado Ernesto, el diputado Joel, que pues aceptaron esta invitación a participar en esta comisión. Y pues bueno, finalmente están asuntos generales. Si alguien quiere hacer un comentario, adelante, que tenga que ver obviamente con el tema. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, parece ser que no. Yo nada más quiero despedir esta reunión, darla por concluida, no sin antes decirles que vamos a estar al pendiente todavía de aquí al viernes para que si alguien quiere hacer alguna otra observación que enriquezca aún este dictamen, con mucho gusto haga llegar su propuesta. Siempre hemos estado abiertos y comentarles que efectivamente creo que así como la comisión de educación, creo que todos los números han estado bien. Hoy estuvieron 21 compañeros conectados. Me hubiera gustado que estuviéramos todos, pero bueno, entendemos las razones por las cuales a veces no se puede la señal o sus propias actividades, pero creo que estamos cumpliendo cabalmente con el trabajo y encomienda que tenemos como miembros de una comisión, pues trabajar y eso lo vamos a seguir haciendo gracias a su ayuda, colaboración y también a los secretarios técnicos, en este caso a mi secretario técnico que efectivamente somos un equipo desde hace mucho tiempo que nos colaboramos de distintas maneras con su experiencia como abogado y creo que eso nos ha ayudado mucho a sacar la tarea. Entonces yo también me sumo a la felicitación al secretario técnico de la comisión, porque pues sí, hay que tener paciencia compañeros, en estos saberes, los presidentes sabemos que hay que tener mucha paciencia y nuestros secretarios técnicos también. Pues si no hay otra cosa compañeros, nos despedimos, muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en las próximas semanas. Gracias y espero si tienen algún otro comentario. Gracias, gracias. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.